De manera piloto, el MAULE inició el proceso de capacitación de los funcionarios de Vialidad para lo que será la nueva carretera de las energías renovables no convencionales. La idea de este proceso es que puedan estar actualizados en materia de infraestructura que utilizarán las empresas que se están instalando en la región y que serán parte del sistema de generación. Bueno, lo que buscamos es una asociación más fuerte con Vialidad, ¿cierto? Y el Ministerio de Energía, debido principalmente al tremendo aumento que hemos tenido durante este gobierno de las energías renovables no convencionales. Las energías renovables, ¿cierto?, han crecido desde el 4% hasta el 17%. Por lo tanto, nosotros, además de estar muy conformes con el aporte que genera nuestra materia energética y la limpieza de la utilización de nuestros recursos, estamos generando esta asociación para que las líneas de distribución y transmisión de energía puedan utilizar las franjas fiscales que corresponden, ¿cierto?, a los caminos de Vialidad. Al ser pequeñas empresas, el traslado de la energía que generan se encarece al tener que cancelar servidumbre en terrenos privados para hacerla llegar al sistema interconectado central. Por ello es que la utilización de las fajas fiscales permitirá disminuir los costos y mejorar la infraestructura de traslado. Bueno, esto es un convenio que se creó, obviamente, para también agilizar un poco el tema del uso de la faja fiscal, porque el Ministerio de Energía tiene que hacer una solicitud en ocupación de faja fiscal y esto también es para que nuestros funcionarios también estén al tanto de qué es lo que se está haciendo en tema de energía. Nosotros tenemos una normativa de uso de la faja fiscal, entonces la idea es que toda esta normativa se sepa y estos proyectos se demoren lo menos posible en su instalación. A partir de esta capacitación es que se da inicio al proceso piloto en el Maule. En la práctica tienen que pasar algunos procesos de revisión, en lo que se informará de la infraestructura a utilizar para hacer el traslado de la energía.